Novena a Santo Tomás de Aquino Apreciados y apreciadas cristovidentes, estamos en la novena de Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, este fraile que ingresó desde muy joven a la orden de predicadores y que nos dice muchísimo en la actualidad desde sus escritos que hizo hacia el siglo XIII. Por eso, el día de hoy te invito a que reflexionemos, a que oremos y a que tengamos en cuenta también que la sabiduría es importante para nuestra vida cristiana. Bienvenidos a este día de la novena. Oración para todos los días 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 Oración a la Santísima Virgen Oración para todos los días O bienaventurada y dulcísima Virgen María, océano de bondad, hija del Rey Soberano, reina de los ángeles y madre común del Creador, Yo me arrojo confiado en el seno de vuestra misericordia y ternura, encomendándoos mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos y mi vida eterna, para que por vuestro auxilio camine yo siempre hacia el bien, según la voluntad de vuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo Día El Humanismo Cristiano y la Defensa de los Derechos Humanos en Santo Tomás de Aquino Un saludo fraterno, deseándoles muchas bendiciones del Señor en este día y siempre. Estamos en el octavo día de la novena dedicada a Santo Tomás de Aquino para celebrar su fiesta. Y en este contexto, como saben, hemos venido trabajando algunos de los aspectos teológicos, filosóficos y humanistas que Él nos ha enseñado y nos ha transmitido en sus obras y que tienen plena vigencia hoy en la Iglesia y en el mundo. En este día quiero compartir con ustedes la visión humanista y la visión de justicia y derechos humanos de Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, podemos decir que para Santo Tomás de Aquino, el ser humano es una persona, es decir, una unidad sustancial, cuerpo y alma, con una capacidad fundamental que lo diferencia y lo hace especial frente a todos los seres de la creación. Y es que el hombre es un ser racional, alguien capaz de interactuar, de reflexionar, de comprender todo el sentido del mundo y de la historia. Esa capacidad racional lo hace un ser dialogal. El hombre dialoga con Dios, el hombre dialoga con los demás, crea relaciones de amistad, de fraternidad, de amor, de familia. Y eso hace que se comprometa en la búsqueda del bien común de toda la sociedad. Esa capacidad racional también le permite al hombre hacer una comprensión total de la creación, del mundo, de la política, de la misma religión, de la historia. Es decir, que le abre a un sinnúmero de posibilidades con la disciplina del estudio, con el esfuerzo constante en indagar a través de la ciencia esa verdad para ponerla al servicio de los demás. Un ser especial porque esa capacidad racional le permite al ser humano, pues también desarrollar todas las cualidades que él tiene. A nivel cultural, a nivel artístico, a nivel religioso, a nivel espiritual. Es interesante mirar como Tomás de Aquino y sus diferentes obras aborda a la persona humana en todas sus dimensiones, como lo mencionaba anteriormente. Es decir, un ser que tiene varios aspectos, su corporalidad, sus relaciones consigo mismo, sus relaciones con los demás, con Dios, con la creación, que es capaz de construir un tejido social, dinámico, activo, que le permitirá vivir en paz, ser feliz y también hacer el bien. Bien, el ser humano como ser racional, como ser especial, como persona, para Tomás de Aquino tiene unos derechos. Él va a abordar esto de los derechos de la persona desde su concepción de justicia. Para Santo Tomás, la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Primero, en su dignidad de ser humano, en el trato, en el respeto a su libertad, a su inteligencia, a su racionalidad, en el respeto a su familia y a la sociedad en que se desenvuelve. Desde ahí podemos deducir que Santo Tomás de Aquino es uno de los primeros en sistematizar una serie de derechos. Pues ese derecho a la libertad, en primer lugar. El ser humano es una persona libre, con capacidad de elección, de escoger los medios para realizarse como persona, para realizar el plan de Dios en él. En segundo lugar, pues es un ser igualitario. Es igual a los demás porque goza de ser criatura de Dios, porque goza de libertad y sobre todo de racionalidad. Esa igualdad le permite y le exige también tratar a los demás con el mismo respeto a su dignidad humana y divina. Otro de los derechos que va a abordar Tomás de Aquino es el derecho a la libertad de conciencia. Es decir, el hombre como ser racional puede elegir desde la razón, desde el ejercicio de la razón, no a simple capricho, sino porque ha analizado las circunstancias, porque ha conocido la realidad y puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo para él y para su comunidad. Es importante reconocer que estos derechos van a tener un eje central y es el de la libertad religiosa y de cultos. Para Tomás de Aquino es importante que el hombre pueda tener una relación con Dios, de amor, de obediencia, de encuentro con él. Y desde ahí, de esa relación humana y divina, pues van a enmarcar todos los derechos sociales, políticos, que en algunas de sus obras van a tratar. Qué interesante nosotros recordar, pues esta realidad nuestra de seres racionales, de seres creados por Dios con libertad, pero también con una responsabilidad frente al otro y con un compromiso de construir una sociedad justa, fraterna, desde el respeto a la dignidad del otro y desde la búsqueda del bien común. Que Dios los bendiga y un feliz día. Antífona Oh Santo Tomás de Aquino, gloria y honor de la orden de predicadores, transportanos a la contemplación de las cosas celestes, tú que fuiste maestro soberano de los sagrados misterios. Ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, para que nos hagamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración final Gracias os doy, Señor Dios mío, y Padre de misericordias, porque os habéis dignado admitirme a mí, pobre e indigno siervo vuestro, a la participación gratuita de vuestra gracia en el secreto de la oración. Yo os ruego que esta comunicación de mi alma con vos no sea castigo de mis culpas, sino prenda segura del perdón de mis ofensas, armadura finísima de la fe y escudo invulnerable de mi corazón. Concededme la remisión de mis faltas, el exterminio de la concupiscencia y de la sensualidad, el aumento de la caridad, de la humildad, de la paciencia, de la obediencia y de todas las virtudes. Defenderme de las acechanzas visibles e invisibles de los enemigos. Dame el sosiego inefable de mis apetitos y de todos mis afectos, para que así pueda unirme mejor a vos, que sois mi felicidad y descanso. Suplico también, Dios mío, que después de mi muerte, os dignéis admitirme a la Pascua Celestial y al convite divino, donde vos, en unión del Hijo y del Espíritu Santo, sois luz verdadera, abundancia perfecta, gozo sempiterno, alegría consumada y felicidad sin medida. Amén. Finalizando este día de la novena a Santo Tomás de Aquino, nos encomendamos al Señor diciendo la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos y cada uno de ustedes. Dios nos bendiga. Novena a Santo Tomás de Aquino El Señor Gracias por ver el video